¡Muy buenas, fast fooders! Hoy, como habéis visto, toca vídeo de donuts, pedido hasta la saciedad por todos vosotros, porque en Valencia no tenemos tantas tiendas de donuts como pueden haber en Madrid o en Barcelona, que allí tenemos muchos vídeos, os lo dejo en la caja de descripción. Y hoy es el primer vídeo que grabo yo sola, sin David en ningún momento, lo voy a grabar todas las tomas yo, lo voy a editar yo y todo lo voy a hacer yo, así que por favor dejadme vuestro apoyo porque eso es muy difícil para mí. En este segundo vídeo, como ha pasado tiempo desde el anterior a este, han abierto sitios nuevos y hay tiendas nuevas, donuts nuevos y cosas muy interesantes que para mí son los mejores que hay ahora mismo en Valencia. Y además, esperados al final del vídeo porque voy a ir a un sitio que ya he probado en otra ciudad, no me gustó nada y quiero saber si aquí en Valencia vale la pena ir a visitarlo, ¿vale? Nos vemos en la primera parada. Bueno, antes de irme a comer donuts, lo más importante, las enzimas de MyProtein. Esto quería enseñároslo en este vídeo porque muchas veces me preguntáis en Instagram qué es lo que hago yo para que no me siente mal la comida cuando como tanto en los vídeos. A mí me van genial las enzimas digestivas de MyProtein y si además tienes intolerancia a la lactosa como yo, pues toma lactasa también, pues porque esto es mucho dulce, chicos, vais a ver. Bueno, primera parada, como habéis visto, pastelería Joan y no puedo llevarme un donut o dos donuts solo para enseñároslo. El señor Joan me ha cargado, bueno, él no, la chica que me ha dicho, llévate unos cuantos. Pues nada, cuatro donuts que me llevo. Aquí veis los sabores, es el glaseado, Kinder, el de Lotus y el de Oreo. A ver, no sé si he dicho antes que nosotros hicimos una ruta de donuts en Valencia hace como un año o dos. No había casi ningún sitio de donuts y este lo habréis visto varias veces en nuestros vídeos porque es bestial lo que hacen aquí. Y los donuts los hacen hace poco y creo que no lo he enseñado en el canal. Para mí están en este vídeo porque son de los mejores donuts que hay en Valencia ahora mismo y sobre todo este rollo así foodpore que os encanta. Empiezo con el glaseado, que como veis lleva bastante glaseado. En este caso no les ha dado tiempo a que se seque del todo el glaseado y está un poquito empapadito. Pero bueno, no pasa nada, a mí me encanta de todas las maneras. La masa es un espectáculo, mirad, ¿eh? Súper blanditos, súper gordos. ¡Joder! Eso no sé si lo he dicho ahora. Lotus. ¡Bua! Lotus, chicos, por favor, es que miradlo. ¡Brutal! ¡Madre mía! Creo que este es mi preferido, ¿eh? ¡Bua! ¡Espectacular! Galleta auténtica Lotus. ¡Guau! Sin duda creo que este es mi preferido. Mirad toda la galletita de Lotus rota por aquí y crema de Lotus auténtica. O sea, espectacular, ¿eh? Siguiente. Oreo. Mirad qué bonito con su galletita Oreo por ahí. Mirad lo grandes que son. Es que no sé si lo apreciáis. Son grandes, ¿eh? ¡Ah, mierda! ¡Ya empezamos! ¡Ya la estoy liando! Bueno, una barbaridad. Este donut es el preferido de muchos. El mío, el de Lotus de momento. Ahora os digo si este cambio de opinión... ¡Joder! Es que es grande, ¿eh? ¡Madre mía! Esto es la crema dentro de la galleta Oreo y luego la galleta... O sea, imaginaos cómo está esto. Está espectacular. Y es que la masa es súper blandita. Está tremendo, ¿eh? Al final del vídeo os diré cuáles son mis preferidos o individualmente cuál me ha gustado más. Así ya tenéis una referencia para cuando vengáis a Valencia a probarlo. Siguiente sabor, Kinder. Este lleva la barrita esta pequeñita de Kinder por aquí. Mirad qué bonito también. Voy a probarlo. Hostia, es que sabía Kinder. Es que es muy difícil elegir uno preferido. Pero bueno, yo creo que sería entre Lotus y Oreo mis preferidos. Ahí os dejo la nota. Voy a terminarme este o por lo menos bastante más porque está muy bueno. Y me voy a la siguiente parada que es también un espectáculo. Y no está en el otro vídeo. Y tiene que estar fijo en mi ranking de mejores donos de Valencia. ¡Vamos! Siguiente parada. Horno Sebastián Tatay. Los que nos seguís en Instagram ya sabéis que es uno de nuestros hornos preferidos donde hacen donos en Valencia desde hace años. Si no me sigues en Instagram te lo dejo por aquí porque ahí enseñamos muchas cositas ricas. Y hace años solamente hacían este, que es el glaseado normal. Y lo hacían de manera esporádica. Y tú venías aquí, a lo mejor no lo tenían porque era un horno más pequeñito. En realidad es un horno de barrio. Pero después de venir David a hablar con ellos y convencerles de que hicieran cronuts, se ve que se pusieron las pilas y la gente empezó a venir a pedir donos, donos, porque en Instagram pues nos preguntáis mucho y os dijimos estos están espectaculares. Y los han mejorado. La gente viene de fuera de Valencia y todo a pedirlos. Y además hay más sabores. Evidentemente lo que es bueno pues al final tiene que evolucionar. Voy a empezar con el clásico y ahora os digo. Este siempre ha sido mi preferido, el normal. Mirad el glaseado, ¿vale? Espectacular. La masa tremenda, blanditos, bien grandes. Tengo un señor mirándome fijamente justo aquí al lado porque si os habéis dado cuenta estoy en una mesa de fuera que hay un cristal muy grande y hay mesas dentro, pues el señor se ha colocado justo de frente a mí aquí al lado. Y no para de mirarme fijamente. Gente, si ya es difícil para mí hacer un vídeo sola, imaginaros con un hombre mirándoos fijamente. O sea, por favor. Bueno, este donut, el glaseado, el normal, es un acierto seguro. Si venís y lo pedís, siempre pedidlo, por favor. Y luego ya los sabores que queráis. Pero este es un acierto seguro. Siguiente. Chocolate blanco. Pero mirad esto, por favor. Flipante. Madre mía. Mirad, mirad. ¡Uh! ¡Que se cae! ¡Oh my God! Una foto para Instagram a esto. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Madre mía. Aquí tenemos el de chocolate con leche. Que le ha caído ahí un poquito de chocolate blanco. Que también está espectacular. Este también lo he probado antes. Madre mía. Mirad esto, ¿eh? ¡Uh! Ya sabía yo que se me iba a caer. ¡Jejeje! Madre mía. ¿Cómo está esto? Está espectacular, ¿eh? Buenísimo. Sí que es verdad que ya llevo unos cuantos donuts. Y llega un momento que siempre, pues, cuando vas un poco así, ya que dices, ¡uh! Cuánto dulce. Siempre prefieres los clásicos. El clásico nunca falla. Estos dos sí que es verdad que los tienes que probar también. Chocolate blanco y chocolate negro, brutal. Y ahora voy a probar el nuevo, que yo no lo he probado, que es de crema pastelera, oye. Y este, pues, como veis, lo han abierto totalmente por la mitad. En vez de inyectarle el chocolate por dentro, bueno, como la crema pastelera es más densa, pues, queda perfectamente partido por la mitad y no se cae por los lados. Muy original, oye, este no lo había probado, voy a ver. Muy bueno, sí. No está mal. Para los que os guste mucho la crema pastelera, este de donut está muy bueno. Me sigo quedando con el clásico y el chocolate con leche y el de chocolate blanco. Antes que con el de crema, pero porque yo soy más de ese tipo de donuts, ¿no? Bueno, me voy corriendo a la siguiente parada porque es que se me ha hecho tardísima y me van a cerrar. Nos vemos allí, ¿eh? Siguiente parada no es café. Es un sitio que está en pleno centro de Valencia, que no hacen berrinas todos los días. Y nosotros, la verdad, es que hemos venido varias veces, David y yo. No lo iba a sacar en este vídeo porque es que las dos o tres veces que hemos venido no hemos podido comer porque no tenían. Y de vez en cuando las enseñan en Instagram cuando hacen. ¿Qué pasa? Que mucha gente me escribe y me dice, oye, ¿y estos donuts no los habéis probado? Pero es que hemos venido 40 veces y no tienen. Entonces, eso tenedlo en cuenta porque igual venís un día y no hay. Y de todas formas, aún no los había podido probar. Y hoy os voy a decir si realmente vale la pena venir o es mucho el postureo que hacen ellos en Instagram y les funciona muy bien. ¿Vale? Bueno, he cogido el de pistacho que va relleno de cremita de pistacho. Ojo, ¿eh? También. La masa no me convence mucho. Parece una masa de donuts de supermercado. Supongo que los harán ellas porque si no los hacen todos los días quiere decir que la masa, digo yo, que la harán ellas. Lo que es el glaseado por fuera. El topping de pistacho está muy bueno y además lleva estas decoraciones. Y la masa de dentro parece hecha por ellos también. Tiene un toque a pistacho, más pistacho no tan dulce. No está mal, está muy bueno. Sí que es verdad que la masa, pues prefiero antes la masa de otros donuts que voy a enseñar en este vídeo. Pero no está mal, oye, no está mal. Vale 3 euros, chicos. Tampoco es tan grande. 3 euros, pues igual no me gastaría, la verdad. La crema de dentro es mascarpone con pistacho. Está bueno, ¿eh? No está mal. La masa no es la mejor. Pero bueno, si venís por el centro y decís, bueno, me apetece un donut y no os importa, gastaros 3 euros. Vale. Pero para eso, yo de vosotros reservaría un donut en el siguiente sitio que os voy a enseñar que vais a alucinar. Siguiente parada, Half Bean. Y como sabéis, es una parada muy importante para mí. Que si no nos seguís en Instagram, sabréis que nosotros, David y yo, hemos viajado mucho a Estados Unidos y hemos probado donuts muy raros. Entonces, les tenemos un especial cariño a las chicas de Half Bean porque nos dieron la oportunidad de colaborar con ellas y darles ideas para hacer en sus brands o en sus hamburguesas y también en sus donuts. Por eso, creo que es una parada muy importante en este vídeo porque en Valencia han hecho donuts que nadie se había atrevido a hacer. Como por ejemplo, el Apple Fritter, señores. Que los habréis visto mucho en nuestros vídeos de Estados Unidos y todavía no los habíamos probado aquí en Valencia. Y bueno, ellas no tienen un stand todo lleno de donuts, no es una tienda de donuts. Los van incorporando a lo mejor uno especial al mes, que lo ponen en el brunch o pedirlo suelto. Y si venís aquí, podéis reservar una mesa y especificar en las observaciones que queréis el donut que esté en ese momento como especial del mes, ¿vale? En este caso, está el Apple Fritter, que voy a empezar a comerlo ya. Como veis, es un donut muy raro. En España no se podría llamar ni donut, pero en Estados Unidos sí lo es. Y nosotros tenemos que ir cogiendo ya, ir espabilando y ir cogiendo las ideas de allí porque mola mucho. Es un donut muy crujiente por fuera, blandito por dentro con manzana y canela. Y con glaseado por fuera, ¡guau! Es brutal. Es que alucinó, ¿eh? De verdad, con Cassandra. Cassandra es la chef de aquí de Halfbeam. Y para mí es muy importante que esté en este vídeo de donuts porque sus donuts son únicos en Valencia. Otro de los donuts que nos sorprendió mucho fue este que es el Maple Bacon Donut, que lleva un pedazo de trozo de bacon y sirope de maple. Este ha salido un poquito más redondo de lo habitual, suele ser un poco más alargado, un poco más estirado como el bacon. Ahora sí, bocadito perfecto. Madre mía. La forma no era la más bonita porque era una bolita, pero de sabor está igualmente bueno, de verdad. 16 días llenos de paranoia más tarde. El siguiente donut que os quiero enseñar es el PB Jelly, que le pedimos a Cassandra que hiciera su versión del PB Jelly de Crosstown, que es el donut que más nos gustó en nuestro viaje a Londres y que más os ha gustado a casi todos de vosotros cuando habéis ido a Londres porque después nos habéis escrito y nos habéis dicho, ese era el mejor, el mejor. Pues aquí lo tenéis, la versión de Hubbin, que estuvo incluida dentro de un brand, ahora mismo no está en la carta, pero por eso os digo que estéis atentos a mi Instagram o a su Instagram, donde lo solemos anunciar, así podéis ver si hay algún momento en el que hay un donut especial y poder venir a probarlo, ¿vale? Oh my God. Mira, mira, mira. Buah, mermelada casera. Glaseado de crema de cacahuete y cacahuetes tostados. La combinación perfecta, no me digáis que no, ¿eh? Por último me he dejado el más pringoso. Esto es la tarta tres leches venezolana. Ha hecho su versión en donut. Bueno, está empapadísimo por dentro. Brutal. No sé si se aprecia en la cámara, pero ya al cogerlo se nota empapadito. Y aparte lo ha quemado por arriba, como veis. Lo de arriba es merengue quemadito. Y mirad lo empapadito que está. Es que es maravilloso. Es que encima sabe a una tres leches total. Es como si te comieras una tres leches en formato de donut. Es increíble, ¿eh? Súper esponjosa, empapadita y de sabores increíbles, chicos. Bueno, me he puesto fina y aún me he quedado un sitio. El sitio que os he dicho al principio del vídeo, que hemos probado David y yo en Barcelona, que no nos gustó. Y ahora han abierto tienda en Valencia. Y voy a darles una oportunidad para ver qué tal, chicos. Voy a contaros, a ver. Choc han abierto tienda en Valencia y como me lo habéis pedido tanto en Instagram que venga a probarlo, voy a darle una oportunidad porque nosotros ya lo probamos en Barcelona, no nos gustó mucho. Por eso decíamos, no vamos a ir en Valencia. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Pero en este vídeo de donuts en Valencia, como es una tienda donde Choc, pues es bastante conocido por sus donuts y sus cronuts, pues tenía que estar. A ver si cambio de opinión esta vez. He pedido la berlina de Baileys, que va rellena de Baileys. Bueno, me han dicho las chicas que lleva una mezcla entre chocolate blanco, Baileys. Tiene que estar espectacular. Y es la misma crema que veis ahí, con una galletita lotus y un poquito de chocolate. Oye, la textura pinta bien, muy blandito. Las cosas con Baileys me encantan. Lo que es el sabor me gusta bastante. La masa, muy blandita. La masa normal de donut. He probado otros donuts. Como más artesanos, este no lo veo tan artesano. Lo veo un poco más artificial. Pero oye, no está mal. Lleva muy relleno. Pensaba que iba a ir a reposar. El donut se parece bastante al de nuez café que he probado antes. Es parecido. La textura. Cronut de Lemon Pie. Chocolate blanco, limón y merengue. Y además, un poquito de galletita por ahí. Qué bonito es, ¿eh? Los cronuts, en teoría, es un donut con masa de croissant. Por eso se llaman cronuts. A ver qué tal este. Yo he probado mogollón. Y siempre he visto que los cronuts tienen que ser muy blanditos. Con una masa de croissant caliente, cuando pones un croissant en la plancha, así tiene que ser un cronut. Entonces, vamos a ver este. A ver qué tal. ¿Veis las rayitas? Eso es un cronut que lleva como una masa de croissant. Está bastante más duro de lo que yo estoy acostumbrada a comer por ahí. Cronuts que son muchísimo más blanditos. Podéis ver un mogollón en nuestra serie de vídeos en Estados Unidos. Después de todos los que he probado, este es de los más duros que he probado en cuanto a la masa. Pero el donut me ha parecido bastante bien. Oye, no está mal. Vamos fuera y os voy a decir cuáles son mis preferidos en Valencia, ¿vale? Bueno, resumen final. A ver, a ver, que me va a multar la de la hora. ¿Qué hora es? No sé. Bueno, empiezo. Pues ya estoy... No. Hasta aquí el... No. He llegado... Bueno. Ranking como tal no quiero hacer, pero sí os voy a decir que para mí los mejores son estos tres. Pastelería Joan, Sebastián Tatay y Hapbin. Esos tres sitios, chicos, son mis preferidos de Valencia. Los tres juntos. No es café. Y yo, sinceramente, no los pongo como los mejores de Valencia. Ni de coña, vamos. Y Choc, que todos me habéis dicho, no habéis probado Choc. El donut no estaba mal, la masa no estaba mal. No sé si será masa casera. Yo creo que no. Pero el cronut, por favor, no llaméis cronut a cualquier cosa porque un cronut tiene que llevar masa de croissant. Y, sinceramente, eso no es masa de croissant. Está muy duro. Tú te comes un croissant y está duro. ¿A que no? Pues un cronut no puede estar duro. Así que, chicos, lo siento por Choc, pero vuelvo a decir lo mismo, no me convence. En Barcelona lo probé, aquí también. Sigo pensando lo mismo. Hacedme saber con vuestros likes si este vídeo os ha gustado. ¿Qué puedo mejorar? Estoy abierta a todas las críticas constructivas y acordaros de suscribiros porque se vienen vidiazos de los ángeles, chicos. Nos vemos.